Bueno, aquí estamos en la Galería de Artes de Altos de Chabón, como siempre, y como hemos hablado con algunas expositoras, hubo una pausa que se ha reflejado, pero gracias a Dios, estamos de nuevo visitando la Galería de Artes de Altos de Chabón, que no hacía tanta falta venir a seguir llevando trabajo. Quiero conversar ahora con Margarita, quien es la curadora. En arte, ¿qué quiere decir curadora? Sí, gracias, hola, gracias por la entrevista, bienvenido a nuestro espacio. Bueno, mi nombre es Margarita González Aufán, soy curadora de arte contemporáneo, y lo que significa es evaluar, buscar, seleccionar, estudiar las diferentes artistas, artistas plásticos, bidimensionales, tridimensionales, también, performance, todo lo que conlleva el arte contemporáneo, y hacer una selección para traerlo a la Galería. No estamos, Margarita, no estamos hablando de discriminación, no, no, bajo ningún concepto, pero sí hay que hacer una buena evaluación para ver la calidad para presentar en esta Galería. Eso es más o menos así. No solamente a nivel de los artistas, sino a nivel de la obra de los artistas. Yo visito los estudios y junto al artista escogemos la obra que ellos quieren presentar en la Galería, en su exposición. La manera en que se llega a la Galería es, o el artista acercándose a la Galería, o la Galería invitando al artista a participar. A mi trabajo, yo soy un comunicador, cada comunicador tiene su inclinación. Mi inclinación es el arte, la cultura, aunque no hay otro tipo de noticias. Y alguna persona me dice, tú sigue con tu cultura, te vas a morir de hambre. Yo digo que la cultura tiene que gustarte, que eso no es que te da millones, es una pasión. Y exactamente, ¿cómo siente usted esa pasión cuando usted está curando, que está chequeando todas esas obras de arte? Usted dice, oh Dios, cómo la escojo. Yo empecé a estudiar arte a los ocho años de edad. Yo no sé qué yo hubiera hecho si no me hubiera dedicado a eso. Soy museóloga del Museo Alto del Chabón, curadora de la Galería. Y este es mi sentido de vida. Es manifestar el espíritu a través del arte. Lo que nos hace mejor, lo que nos hace progresar, abrirnos a nuevas cosas. A nuevas cosas y nuevos mundos. Claro, por supuesto. Por cierto, yo vine e hice un trabajo aquí en el museo. Está en mi canal de YouTube. Sí, yo tengo mucho trabajo de aquí. Y yo me siento muy contento de hablar con usted. Ya tenemos contacto para seguir viniendo aquí. Tengo entendido que esto va a estar como aproximadamente un mes. Un mes, hasta el 29 de enero. O sea, esto de 29 a 29, no se lo pierdan. Y miren cuánta maravillosidad que ya ustedes han visto. Sí, así María. Claro, Margarita. Margarita. Y el horario de la Galería es... Los lunes sembrados, abiertos de martes a domingo. Los martes y los domingos de 9 a 5. Y miércoles, jueves, viernes y sábado de 9 a 9 de la noche. Qué bueno. Muchísimas gracias. Un placer inmenso. Una hermosa y talentosa mujer. Dominicana, por supuesto. Es que le guste el arte y la cultura. Aquí está ella. Margarita. No María, vamos a estar claro. Margarita, curadora. Me encantada. Igual. Nosotros continuamos.